¿Lo hablo Alejandra contigo? No, 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 son cosas que nunca hablo conmigo, pero no tengo ninguna opinión de las cosas. Hace unos días, a través de distintos medios de comunicación, se dieron a conocer unos peculiares audios, donde podíamos escuchar a la rockera Alejandra Guzmán asegurar que había borrado de su herencia a su única hija Frida Sofía. Esto derivó de la muy mala relación que ambas tienen desde hace años. La gota que derramó el vaso fue cuando Alejandra no apoyó a Frida tras los señalamientos que la joven cantante hizo en contra de su abuelo, por supuestamente haberla tocado cuando era solo una niña. De acuerdo con el material expuesto, o sea, estos audios, el heredero principal de la fortuna de Alejandra Guzmán es el hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, el sobrino de Alejandra de nombre Apolo. Las declaraciones que la cantante de Eternamente Bella hizo en estos audios dicen así, que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única. O sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo, me vale. Eso también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet o como sea, pero si se puede adelantar eso, mejor. Ante estas declaraciones, Mayela Laguna, cuñada de Alejandra Guzmán, fue quien rompió el silencio por primera vez a través de una entrevista con el programa de primera mano. Ante las preguntas de si su hijo sería el único y verdadero heredero de Alejandra Guzmán, Mayela confirmó que esa información era la verdad. Sin embargo, Mayela dijo que sí, que sí estaba enterada de eso, pero que no tenía nada que decir al respecto. Sobre esto, con sus propias palabras, Mayela Laguna mencionó No, 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 no son cosas que hablo. Alejandra nunca habló conmigo de eso, pero no tengo ninguna opinión al respecto. Y es que, a ver, es importante mencionar que esta no es la primera vez que el testamento de la rockera está en el ojo del huracán. En 2021, poco después de que Frida Sofía señalara públicamente a su abuelo de haberla tocado, se comenzó a especular que la conocida reina de corazones iba a hacerle algunos cambios a su testamento. Obviamente, la joven cantante no se quedó callada. Y a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, Frida aseguró que no le interesaba absolutamente nada la herencia de su mamá. Para Frida, lo más importante, había sido el valor que había tenido para poder hablar y señalar públicamente a su abuelo. Desde ese momento, la revista TV Notas dio a conocer que probablemente el sobrino de Alejandra Guzmán sería la persona que sí obtendría la herencia de Alejandra Guzmán, firmándose y haciendo el cambio en el documento. Sin embargo, ya para terminar, es importantísimo mencionar que después de esa filtración de los audios y que se diera a conocer toda esa información, Alejandra Guzmán no ha dicho ni pío. Ella no ha dicho si son ciertos o si no son ciertos. Pero claramente podemos escuchar la voz inconfundible de Alejandra Guzmán. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.